A ver, igual un poquito tarde pues sí que llego. Buenos días Nakama, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo, bueno, no os traigo la review del 945, sino algo pues un poco parecido. Siendo sinceros, no he tenido desde el viernes hasta el lunes tiempo para grabar, pero es que nada, cero es más ley, ayer lunes el capítulo habiendo salido ya el domingo. Aún así, como fue un muy buen capítulo, no quería dejaros sin review o algo por el estilo, pero claro, yo creo que ya se ha pasado un poco el hype de ese recién salido el capítulo, como que ya ha pasado un poco de tiempo y no hay tanto hype porque yo os cuente qué ha pasado en el capítulo. Sin embargo, sí que ha habido cosas muy interesantes de las que podemos hablar, vosotros dejad en los comentarios, yo dar mi opinión, autorizar un poquillo y por eso este vídeo. No voy a hacer review directamente como tal, pero sí que voy a hablar y dar mi opinión sobre el capítulo. En conclusión, no va a ser una review, sino algo parecido, pero con un enfoque diferente. Con este enfoque, concretamente. Joder, es que soy gilipero, se ha dicho lo del enfoque solo para hacer esta mierda de chiste, venga, vamos al vídeo. Un capítulo lleno de acción, repleto, es más, lo único que ha habido directamente ha sido acción. Algo bastante extraño en One Piece porque si algo a veces es que sentimos que falta es un poco de acción. Suele haber muchos capítulos de mucho diálogo y poca acción, de diálogo y algo así un poquito de acción, pero en este caso es que ha sido todo pura acción y la verdad es que a mí me ha encantado el tipo de acción que ha habido. Por un lado está pues la situación de la capital de las flores que hasta el momento parecía ser lo que... donde más movimiento iba a haber, ¿no? Con combates como el de Sanji contra X-Drake que se siguen desenlazando. Un poquito, una pequeña píldora así del de Hyogoro... No, Hyogoro no, perdón. Kioshiro, Kioshiro contra Zoro, que bueno, que se queda ahí, sinceramente. Y nos dejan un poco la interrogación abierta, ¿no? Nos han cerrado ahí la duda de si seguirán combatiendo o no. Yo creo que no, pero al igual que creo que no va a terminar ningún combate ahí. Antes de tocar el tema de qué pasará con los combates aquí dentro de la capital de las flores, algo que dejan muy claro es que el escuadrón de ninjas de Orochi, el cual ha aparecido en este capítulo ya en la capital de las flores, llegan un poquito tarde para defender a su querido Shogun, pero bueno. Es que quieren atrapar a un rehén dentro de los Mugiwaras, hacer un rehén pues para que... para torturarle y que suelte toda la verdad, revele todo el plan y bueno, yo no sé si es casualidad o es que tengo la gran capacidad de doctora, cosa que lo dudo muchísimo, pero Nakamas. Es que Usopp hace dos capítulos dijo que si él fuese secuestrado y torturado, que por no aguantar todas las torturas, que revelaría todo el plan. Es que lo dijo hace dos capítulos y ahora están buscando un rehén dentro de los Mugiwaras para torturarlo y que diga la verdad. O sea, ¿Oda? ¿Ola más claro agua? A todo esto Usopp, pues bueno, Sanji le ha entregado a Toko y se la está llevando, están escapando Toko y Usopp. Y bueno, ahí se queda esa situación, no sabemos a dónde van, a dónde van a escapar, pero bueno, yo la verdad es que veo bastante, bastante clara esa situación en la que Toko y Usopp o incluso que Usopp se sacrifique, entre comillas, y le atrapen a él para salvar a Toko o algo por el estilo. Suceda para que se cumpla un poco esto que estoy comentando de que Usopp se ha secuestrado y ahí de repente veamos y nos sorprenda Usopp de que realmente no revela la verdad y ya empieza a estar un poco más cerca de su sueño, que realmente es ser el más bravo pirata, bucanero así de todos los mares. Entonces, claro, el más bravo y el más valiente, pues para empezar, aguantaría cualquier tortura y cerraría el pico. Entonces, aquí puede ser que Usopp ya en guano empiece a acercarse un poquito más a ese sueño que tiene y no revele nada a pesar de ser torturado. Lo más interesante para mí de este momento del Capital de las Flores está cuando de repente Hawkins mira así un poquito a la esquina y dice, hombre, solo faltabas tú. Y resulta que está Trafalgarlo, que viene, pues como era bastante de esperar, a rescatar a sus nakamas, que están ahí también secuestrados. Lo se da cuenta de que falta Beppo y de hecho la cara que pone al decir que falta un oso blanco, uff, esa cara es... Y bueno, volvemos a ver una vez más ese pequeño cruce así entre Trafalgarlo y Basil Hawkins que cada vez están dejando más claro que tarde o temprano va a acabar habiendo o un enfrentamiento o una conversación. Y Hawkins dice que no es tan fácil matarle a él mismo, a Basil Hawkins, porque primero tendrá que matar a tres subordinados suyos. Bueno, con subordinados suyos realmente se está refiriendo a los de Trafalgarlo, pues que parece ser que les ha hecho el conjuro este, la maldición, que hacen que si le hieren a Basil Hawkins el daño le va a ellos. Entonces, bueno, ahora mismo está un poco jodida la situación. Y antes de entrar a esto y al tema de los combates, también hay otra cosilla que me hace muchísima gracia dentro de este capítulo, en ese momento, y es que los ninjas de Orochi pues van a ir a atacar a Komurasaki, que creo que todavía no saben que es Komurasaki, ellos suponen que está muerta. Y les van a atacar y vemos como Zoro va a salvarles, aquí ya la gente empezará a shipear a Zoro con Komurasaki un poquito más aún. Y bueno, Sanji escucha los gritos de Komurasaki, entonces es como que se gira en plan una bella dama gritando, se gira y de repente ve que Zoro le está salvando a quien Sanji quería salvar, a esa bella dama, que es Komurasaki. Y bueno, la cara que pone es que es de verdad, o sea, es que me empecé a partir el culo ayer. Y ese es un poco pues todo el cómo está la situación ahora dentro de la capital de las flores. Pero claro, todo está en plena acción, hay combates, pero realmente Nakamas vosotros creéis que esos combates van a tener un desenlace, va a haber un ganador, un perdedor, porque yo creo sinceramente que nada más lejano de la realidad. Tenemos que tener en cuenta que no es el combate final, no es la batalla final donde va a haber ganadores o perdedores, donde haya muertes, no va a haber nada de eso en este pequeño momento de Wano. Como mucho hay algún herido, vemos alguna nueva habilidad para que empecemos a pensar cómo puede derrotarle, alguna cosilla sí, pero nada de derrotados ni vencidos en este pequeño momento que yo creo que en cuestión de muy pocos capítulos se va a solucionar. O sea, en uno, dos, tres capítulos como mucho para mí ya se habrá calmado entre comillas la situación en la capital de las flores. A pesar de ello, Trafalgar Law quiere rescatar a sus compañeros y sin embargo está Basil Hawkins ahí interponiéndose ahí de por medio con la vida de los tres Nakamas que tiene. Esa es la única situación que yo realmente veo complicada y el secuestro que puede haber por parte de Usopp. Pero de los combates Zoro contra Kyoshiro, Sanji contra X-Drake, eso yo lo dejaría de lado porque creo que no vamos a ver un desenlace final. Llevo mucho tiempo comentándolo desde que empezó Wano prácticamente y es que Basil Hawkins es un tío muy inteligente, pero a pesar de su inteligencia lo que más tiene en cuenta es lo que le dicten las cartas. Él se tranquiliza si ve las posibilidades de sobrevivir, de ganar, de perder, de lo que sea en sus cartas. Y sinceramente creo que va a haber un momento en el que las cartas le van a indicar que en caso de que se alíe con los Mugiwara y toda la alianza, realmente va a tener una pequeña posibilidad enana de derrotar a Kaido y demás. Un 1%, menos igual, pero que las cartas aún así le van a recomendar que se junte a ellos. Entonces Basil Hawkins le hará caso. De esta manera sucederían algunas cosillas bastante interesantes y una es que sería que un Supernova más se alía en esta batalla de Supernovas contra Junkos, que realmente está siendo así la peor generación de Supernovas, los que quieren sobrepasar a los Junkos y ponerse como los nuevos líderes de esta era. Además de esta manera justificaríamos un poco el que se salven los subordinados de lo que tiene ahí dependiendo de la vida, Basil Hawkins, y sin duda sería un grandísimo punto a favor para encontrar una forma, un power up para Luffy, porque sabemos que ahora está entrenando en Udo en el Haki este super avanzado y tal, pero aún con eso va a estar difícil que consiga derrotar a Kaido. Recordemos que al principio del arco, cuando se nos presentó a Basil Hawkins, conocimos una carta que le permitía dar un poder extra como de romper los límites, algo así como el Nightmare Luffy, que era muchísimo más fuerte que cualquier tipo de Luffy que podíamos encontrar en ese momento, y fue un power up momentáneo. Pues bueno, con Basil Hawkins como aliado, con la suerte podría salir esa carta y que efectivamente le diese ese poder a Luffy para, en cuarta marcha, una nueva forma de la cuarta marcha con el Haki avanzado, con el power up roto este, no sé qué. Bueno, pues ya de una vez por todas, junto a Keith Law y tal vez Basil Hawkins y alguno más, ya definitivamente y por todas consigan derrotar a Kaido, el bicho invencible. Y luego pues la otra situación muy interesante también, obviamente está en Udon, donde ya sabíamos que Big Mom tarde o temprano iba a aparecer y bueno, la verdad es que la aparición de esta mujer es de lo mejor y lo más gracioso que me ha pasado en los últimos años. La tranquilidad de Big Mom al entrar en la mina, porque claro, ella no sabe quién es, ella no sabe qué estatus social ni jerárquico ni nada tiene, ella no sabe que es un yonko y que todo el mundo le conoce y le teme, o sea, ella entra tan tranquila pensando que por ahí tiene su sopa de judías dulce para comer tan ricamente y claro, pues los demás sí que saben que ella es Big Mom, entonces Luffy, Queen, todos pues se quedan cagadísimos de miedo y flipando con quién cojones acaba de entrar en la puta prisión tan tranquilamente y es que es verdad, es que ha entrado un yonko. Y bueno, como es de esperar, pues Big Mom reclama la sopa de judías que estaba oliendo por ahí y Queen bastante enfadado dice que no le piensa dar lo más mínimo de esa sopa de judías porque es de él. Y aquí es cuando conocemos pues el poder de la Kuma no Mi de Queen, que todos realmente vamos, nos quedamos con una cara de gilipollas tremenda. A mí me ha decepcionado un poco, pero bueno, es cuestión de acostumbrarse y al final acabará gustando. Digo que me ha decepcionado pues porque yo me esperaba pues principalmente la del escorpión, o sea, es la que más clarísimo veía, tanto por la cola de escorpión que tiene, tanto porque era el encargado de las torturas, que los escorpiones tienen veneno y la tortura con veneno pues podía ser algo mejor. También que vimos cuando fueron a Zou que enviaron refuerzos a Jack, todos los mascarones de la prueba tenían como un escorpión, entonces claro, pensando Queen, 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 escorpión. O como mucho abeja reina, pues tampoco, nada. Al final un, ¿cómo se llama? ¿Qué lo tengo por aquí? Un branquiosaurio. Pues un animal con un cuello muy largo, un dinosaurio con un cuello muy largo. Porque claro, además, me dices, pues tanto Jack como King tienen poderes de dinosaurio, ¿no? Pues bueno, entonces digo, pues Queen pues también probablemente lo tenga, pero Jack al ser un mamut y no un dinosaurio como tal, pues pensé, pues un mamut, un escorpión y un dinosaurio como es King. Entonces, con estos tres, pues ya son tres zoans prehistóricas pero de diferentes modelos. Pero bueno, pues no, son dos dinosaurios y el mamut. Pero bueno, visto lo visto, para el que yo creo que será el rival de Sanji a final de este arco en la gran batalla final, Queen tiene finalmente una zoan prehistórica de un dinosaurio con un cuello súper largo que de hecho es un puto titán, o sea, es jodidamente enorme y bueno, bastante apto para el Skywalk de Sanji, por ejemplo, ese estilo de combate que tiene en el que hemos visto más de una ocasión pelear contra gente gigante. Veamos la isla de Ojin contra Wadatsumi, o sea, el segundo ser vivo más grande del mundo, creo que es, después de San Juan Wolf. Pero aquí la mayor sorpresa, desde luego, en esta parte del capítulo es que las hostias vuelan el triple de rápido de lo que esperábamos, porque es que Big Mom, madre mía, yo, y creo que sinceramente no soy el único, al tener en cuenta que había perdido la memoria, que no sabía quién era, pues igual pues podíamos pensar, yo de hecho lo pensaba, que igual era más débil o que no era tan violenta y no iba a atacar tan rápido, bueno, pues mira, los cojón. O sea, segundos, minutos, horas, lo que sea, le ha sobrado a Big Mom para meterle la hostia del siglo a Queen en cuanto a este, en cuanto a la calamidad, le ha dicho que no le iba a dar su opa de judías, que todo es suyo, pues bueno, ha cogido y le ha metido el viaje del siglo. Una hostia que, bueno, por muy desprevenido que le haya pillado a Queen, sinceramente creo que es muy útil para entender un poco dónde están las diferencias de poder. Y es que esto es suficiente para darnos cuenta de la grandísima diferencia y distancia que hay, ya no solo entre Big Mom, un Yonko y Queen, una calamidad, no solo entre eso, sino entre Big Mom y Luffy. ¿Y por qué? Pues por algo muy simple y que probablemente Oda haya hecho a Drede para que lo comparemos. Ambos, tanto Luffy como Big Mom, han dado un golpe o han intentado dar un golpe en su forma base a Queen. Luffy se lo intentó dar en el anterior capítulo, cuando, bueno, pues después de reírse un poco de la situación de la capital de las flores y todo, Luffy iba a darle un puño en su forma base, pues lo dicho, sin haki, sin segunda marcha, sin nada, y coge Queen y lo paró así tan fácilmente y se lo tiró para allí. Y ahora en este capítulo hemos visto a Big Mom en su forma base, sin haki ni nada también, coger a Queen encima en forma de Zoan, es decir, que probablemente mucho más fuerte y como le reventaba contra el suelo en un momento, ¿vale? O sea, ahí ya estamos viendo la diferencia, por lo menos en el nivel base, porque también es cierto que Luffy en su forma base no es nada fuerte. O sea, Luffy necesita haki, necesita segunda marcha, tercera o sobre todo cuarta marcha para ser rival de gente de calamidades, de comandantes dulces, de yonkous, va a necesitar de sus marchas. Sin embargo, Big Mom estamos viendo que en su forma base es prácticamente de lo más poderoso. Y es que repito, a pesar de que la fuerza de Luffy no esté en su forma base, al contrario que Big Mom, me preocupa mucho esta diferencia abismal que hemos visto todavía. Me imagino que de aquí a para cuando le toque enfrentarse a Big Mom, a Kaido y a los yonkous, pues todavía queda mucho margen de mejora, todavía quedarán bastantes capítulos en los que Luffy todavía entrenará al haki, nos sorprenderá tal vez con alguna nueva forma de la cuarta marcha gracias a los haki nuevos que está entrenando, también pues que probablemente tenga el poder de la carta de Basil Hawkins que os estoy comentando, es decir, todavía queda mucho margen de mejora para Luffy. Aún así, estamos hablando de que toda esa mejora la tiene que sufrir dentro del arco de Wano y de manera previa a la batalla final, con lo que Nakamas me da muchísima intriga. Y miedo no, porque estoy súper seguro de que Oda no se va a inventar nada así de la nada, sino que todo poder que le dé va a estar muy justificado. Pero tengo mucha intriga de cómo en tan solo un arco, en menos de un arco, conseguirá justificar esa semejante subidón de poder que Luffy tiene que conseguir para derrotar a Kaido e id a saber vosotros si también a Big Mom. La verdad es que estoy muy intrigado y tengo muchas ganas de ver con qué nos sorprende Oda porque hasta el día de hoy no ha defraudado y sinceramente en una de las batallas más importantes de One Piece, obviamente no va a defraudar Nakamas. Y pues hasta aquí llegarían a Kamas. Ya os he comentado un poco por encima el capítulo, lo más destacable. Mi opinión con todo, alguna que otra teoría como de que no habrá combates al final de la capital de las flores. Aquí donde Big Mom pues creo que seguirán repartiéndose las hostias. Yo creo que veremos un pequeño enfrentamiento entre Queen y Big Mom para ver la brutal diferencia que hay de poderes que ya la hemos visto en esta primera hostia. Pero veremos más y de hecho esto ahora me acabo de acordar que es algo que también os comenté, que seguramente Big Mom llegaría a prisión para que viésemos la brutal diferencia que hay. Que Queen seguramente le plante cara e intentará enfrentarse, pero va a acabar muy mal parado. Y todo esto para que nosotros aquí los queridos lectores veamos la jodida diferencia que hay entre pues una calamidad y un todopoderoso Yonkou. De hecho nos lo mencionan en el capítulo, Big Mom capaz de rivalizar con Kaido. Que para mí Kaido es un poco más fuerte, pero según Oda todos los Yonkou andan en un nivel muy similar. Yo discrepo en eso, pero coño, el autor de la obra es Oda con lo que más que él no sabe nadie. Y lo dicho Nakamas, hasta aquí llegaría este análisis review, como queráis llamarlo, me la suda. Abajo tenéis mi Instagram y mi Twitter, sobre todo seguidme en Instagram Nakamas que pronto voy a ir dando noticias por ahí bastante interesantes. Y poquito más, suscribíos si todavía no lo estáis Nakamas y regaladme un buen like si os ha gustado el vídeo. Un saludo Nakamas y hasta el próximo vídeo.